Cuadro tinte trae lo más relevante del día. Enrique Cosservasto, titular de Protección Civil del Estado, informó que el incendio ocurrido hace unos meses en el relleno sanitario de Mérida habría sido provocado por el intenso calor que hubo meses atrás, aunado a la poca lluvia de la época y no habría sido por alguna acción humana. Dijo que no hubo sanciones a la empresa que opera este espacio, pero sí les dieron recomendaciones para evitar que se repita el siniestro. El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en Yucatán aseguró que aunque siga el déficit de personas para mano de obra, está disminuido en lo que va del año, pues pasó de poco más de 9.000 a 6.500 trabajadores. Aún así, explicó que esto representa una afectación, pues se encarece las obras. La Unidad Municipal de Mediación ofrecerá una serie de conferencias magistrales denominadas Mérida por la Paz, con las cuales celebrarán que cumplieron cinco años de brindar atención. En este lugar se atienden problemas comunitarios, familiares y de pareja, como divorcios y pensiones alimenticias. El 27, 28 y 29 de octubre se llevará a cabo la segunda edición del Festival de la Carne en el recinto ferial de Tisimín, evento que concentrará a los mejores parralleros de Yucatán y que contará con la presentación de Moenia y la banda Tierra Nueva, además de shows cómicos y diferentes actividades para los visitantes. El Instituto Nacional de las Mujeres y el Ayuntamiento de Mérida impartirán el taller Empoderándome de los Pies a la Cabeza, el cual tiene como objetivo construir espacios de participación y reflexión para las mujeres, abordando temas enfocados a la resiliencia y al autoconocimiento, visibilizando los retos que las mujeres afrontan actualmente. Los Leones de Yucatán, junto con otros cinco equipos, entre los que están México, León, Veracruz, Tabasco y Monterrey, formarán parte del primer torneo femenil de softball que dará inicio en el 2024, en donde los participantes buscarán el campeonato de la Serie de la Reina. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la propuesta de Morena de ser senador u ocupar algún cargo público tras terminar su mandato y aseguró que entregando la banda presidencial se jubilará. Entrego la banda presidencial y me jubilo y no acepto ningún cargo hacia adelante, ni nacional ni en el extranjero.